Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este precioso lugar. Miren dónde me encuentro hoy. Está bello, ¿verdad? Si alguna vez has tenido la oportunidad de viajar a un lugar tan bello como este, podrás decirnos que realmente es como un sueño. Pero muchas veces no podemos viajar a un lugar como este. Pero sí lo podemos hacer a través de nuestra imaginación. Podemos encontrar inspiración a través del arte y de la literatura. Justamente eso vamos a hacer esta semana. Vamos a encontrar inspiración en un poema. Vamos a usar ese poema y las ideas de ese poema para crear una obra de arte. Voy a compartir ese poema contigo ahora. El velero hacia la mar. Poema para niños. Sobrevolando las aguas navegaba el velero sobre la mar. Velero gritaban los delfines. Velero cantaban las ballenas guiando con su canto al velero en su remar. Soñaba el velero con surcar las aguas, las aguas del mar. Aquí vemos varias palabras que quizás no conocemos. Así que voy a tomar un momento para comentar sobre esas palabras. En este caso vemos la palabra velero. Esta palabra significa sailboat. delfines, dolphins, ballenas, whales. Guiando, guiding. Remar, rowing or sailing. Surcar. That is a difficult one. Un poco difícil. Significa cuando algo corta. Por ejemplo, el velero va sobre el agua y va cortando sobre las olas. So cortar sería cutting through the waves. Surcar las aguas. cutting through the waves. Lo leo nuevamente. Sobrevolando las aguas navegaba el velero sobre la mar. Velero gritaban los delfines. Velero cantaban las ballenas guiando con su canto al velero en su remar. Soñaba el velero con surcar las aguas, las aguas del mar. Bueno, ya estamos listos. Pienso, ¿verdad? Para completar este proyecto necesitas una caja, una tapa de caja de zapato. Cualquier tapa de cualquier caja de zapato que ya no necesites la caja. Así que pídele a tu mamá o tu papá ayuda para conseguir una tapa de caja de zapato. No tiene que ser muy grande ni muy pequeña. Lo preferible es que no sea muy profunda. Que este borde no sea demasiado ancho, ¿ok? Necesitas también unas tijeras. Necesitas papel azul de construcción, ¿ok? Puede ser cualquier tipo. Yo tengo dos tipos de azul. Tengo este que es un poquito más turquesa y este que es un poquito más color cielo. Además de esto necesitas una bandejita para poner tus pinturas. Puede también ser un plato desechable, no importa. Y necesitas pintura. Necesitas... Puedes hacerlo con rojo, amarillo y azul que son los colores primarios. Vamos a hacer un cielo que parezca un atardecer. Así que queremos mezclar colores amarillos, anaranjados y rojo y también un poco de violeta o morado. Ahora, si tú ya tienes una pintura anaranjada y una pintura morada, no tienes que mezclar. Se te hace más fácil. Pero yo tengo los colores, los colores primarios solamente. También vas a querer un vasito de agua cuando tengas que limpiar tu pincel y algo con que secar tu pincel y pues claro, un pincel. Un lápiz para escribir. Una regla. Pegamento. Preferiblemente pegamento líquido, no el palito glustec. No va a funcionar muy bien para este proyecto. Una pega líquida. También necesitas seguir las instrucciones en el otro video de cómo hacer un barquito de papel. Los niños más pequeños tienen esa tarea esta semana. Tú vas a seguir ese video. Vas a practicar haciendo uno que otro grande, pero en realidad necesitas uno chiquitito. ¿Ok? Para hacer eso necesitas papel blanco, papel de dibujo o papel de impresora, papel de computadora. No puede ser papel de construcción. Si ya tienes papel de origami en tu casa, también puedes usar eso. Hay otros tipos de papeles que puedes usar. Puede ser papel reciclado, puede ser papel de periódico, puede ser papel de regalo que sobró de algún cumpleaños o de las navidades. No importa. Un papel que no sea grueso. No puede ser grueso con el papel de construcción. Va a ser demasiado difícil de hacer las dobladas. Para que te quede el barquito bien hecho. ¿Ok? Bueno, una vez tengas todo, ¡comenzamos! Ok, chicos. Tengo mi caja, mi tapa de caja de zapato. Una caja de zapato cualquiera. Que no sea muy profunda. Bueno, puede ser profunda. Va a depender de este borde, el tamaño del papel que vas a usar. Tengo mi pintura ya puesta en un plato. Yo tengo una bandeja específica para papel, para pintura, pero puedes usar un plato desechable o cualquier cosa. Tengo amarillo, rojo y azul por si quiero hacer un poquito de morado en el cielo. Voy a comenzar con amarillo, mi pincel. Puedes llegar hasta la parte de abajo, no importa. Lo que no creo que sería bueno es que pintes los bordes porque tenemos que pegar el papel que vas a usar para el océano, lo vamos a pegar del borde. Ok. Voy a añadir un poco de rojo. Quiero que parezca que el sol está subiendo en el centro, así que voy a permitir que quede más amarillo en el centro. No tanto anaranjado. Va a parecer un atardecer. Una vez se seque esto, si quieres ponerle más en el caso mío, pero que voy a permitir que se seque y le añado más amarillo arriba. Ok. Sería bueno que limpiaras tu pincel cuando vayas a trabajar con un poco de azul. Quiero que el cielo tenga un poco de morado, así que hice un poquito de morado por aquí por el lado. Y voy a ponerle un poco de morado aquí a los bordes. Recuerda que morado y amarillo son colores opuestos en la rueda de colores, por lo tanto, puede ser que cuando se junten esos dos colores se vea un poco de color café o color marrón. Ok. Así que no te frustras y ves que se te pone un poco de color marrón o café. Un poco de morado aquí. Creo que luego le paso un poquito a eso. Cuando ya tengas tu cielo de la manera que tú quieres que se vea detrás de tu barquito y tu océano, lo dejas secar hasta el otro día. O sea, este es el primer paso que tienes que tomar antes de continuar con el resto del proyecto. Así que vas a necesitar dos días. Puede ser que si lo haces esto bien temprano por la mañana, ya por la tarde esté seco y puedas continuar con la próxima parte de este video, pero quizás no. Así que por ahora esto tiene que secarse. Ok. Nos vemos en un ratito. Hola. Hola. Estamos aquí de regreso. Vamos a continuar con nuestro diorama. Hicimos la primera parte ya. Teníamos una tapa de caja de zapato. La pintamos con los colores del atardecer y ya mi pintura está seca. Ya la tuya también debe estar seca para poder continuar con esta parte. Tengo la cámara en un ángulo un poquito diferente porque quiero que puedan ver la caja aquí de frente porque vamos a crear las olas aquí, pero también necesito que vean cómo voy cortando y haciendo las olas sobre la mesa. Ok. Tenemos un papel de construcción. Puedes usar cualquier tipo de azul. Yo tengo este azul que es como un turquesa y este es un azul un poquito más cielo. Prefiero este que está aquí. Vas a usar la parte más corta del papel, no el lado más largo. El más corto es más fácil. Vas a tomar la cajita, el borde de la caja y vas a medir la anchura de ese borde y con tu lápiz o algo para marcar vas a poner una marquita ahí y una marquita aquí que indica lo ancho de ese borde. Una vez hayas hecho eso, vas a poner tu papel y usar la regla para poner una línea. Luego vas a cortar esta franja y usando esta misma franja vas a yo uso la mano derecha, se me hace más fácil así vas a marcar para que todas te queden igualitas de ancho marqué una ¿ya ves? y así vas a hacer hasta que termines todo el papel quizás te van a sobrar ok, no, digo que vayas a usarlas todas pero así vas a continuar hasta que tengas esto lleno de rayitas voy a detener la cámara para que tengas un tiempito para hacer eso cuando hayas terminado vas a cortar las toditas bien, continuamos yo marqué todas mis líneas y he cortado todas las franjas de papel el próximo paso es usar un lápiz y vas a rizar vas a darle forma y vuelta a cada uno de los papeles creo que debes hacerlo de tres en tres creo que si los haces todos de una vez va a perder la vuelta así que vas a usar el papel y vas a enrollar la puntita de acá bien apretadito hasta que llegues a la mitad trata de hacerlo lo más apretadito que puedas ok, aquí luego llegué hasta la mitad y voy a sacar el lápiz para un lado queda este rizo abajo voy para el otro extremo a enrollarlo en la dirección opuesta o sea que este da vuelta para abajo y este va a dar vuelta para arriba bien ya empiezan a aparecer las olas del mar vas a hacer eso con vamos a ver puedes continuar haciéndolo con tres o cuatro y ahora con el otro lado en la dirección opuesta continúa haciendo eso con unas varias franjas más listo ahora vamos con la parte que me parece la más divertida es crear el oleaje del mar aquí dentro de la cajita la tapa de la caja de zapato lo cual va a convertirse en tu diorama vamos a comenzar voy a ubicar este aquí lo puedo abrir un poquito más si quiero que el oleaje sea un poquito más grande ya ves que tendríamos que poner pegamento aquí aquí y aquí como les expliqué al principio el palito de pega o el glústech no va a funcionar con esto tiene que ser pega líquida cuando lo tengas ahí usa algo no uses tu dedo porque a veces el dedo de uno es un poco muy grande y le da le daña la vuelta que le dimos al papel me falta aquí abajo bien bien tengo yo el primero los demás los vas a ir acomodando como más te gusten pueden ir así puedes ir desde acá hasta acá puedes ir al revés puedes ir desde acá hasta acá puedes ir aquí encima no sé de la mejor manera es más fácil cuando uno hace la parte de abajo primero y luego entonces empiezas a añadirle para que parezca que el velerito está aquí encima de la bola vamos a continuar voy a poner una gotita de pega aquí y después de dejarlo quietecito y que se seque y acá con el lápiz que acomodo y así continúa puedes estirarlo un poquito si quiero que las bolas se vean un poquito más grande así creo que así me gustan así ok también una gotita aquí voy a dejar que ustedes continúen trabajando yo voy a continuar poniendo mis papeles para crear mis olas cuando haya terminado toda esta parte de abajo entonces continúo con ustedes listos vamos a continuar he terminado la parte de abajo del mar tengo las olas aquí las pegué las voy a dejar quietecitas para que se peguen des en cuenta que no son gotitas chiquitas son una cantidad buena para que asegurarse bien a que estos papeles se queden quietos ahora queremos hacer parecer que nuestro barquito está subiendo en una ola ok así que vamos a crear un poquito de altitud aquí vamos a poner yo voy a poner uno aquí creo que mejor desde acá ok aquí voy a poner uno voy a poner otra gota acá y luego aquí qué te parece y luego como que el barquito quizás lo pongo aquí o lo pongo aquí arriba no sé uy uy es tan delicado este trabajo se me vio un poquito de pegamento aquí lo voy a limpiar un poco ok ya entonces creo que voy a poner el otro aquí no sé aquí ahí así me gusta aquí aquí se me ha chorreado un poquito por aquí la pintura así que estoy usando un pincel para limpiar no la pintura perdón el pegamento y entonces me aseguro de limpiar esto rapidito porque se pone duro el pegamento sobre el pincel y se daña el pincel y hay que echarlo a la basura ok pudiera ponerle más no sé le pudiera poner aquí así así ok ya se quiere montar Bueno, ya cuando hayas llegado hasta donde piensas que tu océano se ve bien, no lo vayas a levantar. Si lo puedes poner plano sobre una superficie, mejor para que se seque. Ahora tienes que ir a las instrucciones del velero de papel. Son unas instrucciones de origami para hacer un barquito de papel, un velerito de papel. Y vas a hacer uno, pequeñito. Las instrucciones que les he dejado en ese video tienen la versión que tiene una parte de abajo para que el velerito se quede paradito. ¿Ya ves? Entonces ese velerito tú lo vas a pegar en cualquier lugar que te guste. Como que me gusta aquí. Donde tú quieras ponerlo en tu diorama. Y ya está. Esto tiene que quedarse bien, quietecito, no te muevas. Tiene que quedarse bien quieto para que se seque bien. Si tienes un hermanito o una hermanita que es muy curiosa o muy curioso, asegúrense de que esto no esté a su alcance para que esté a salvo hasta que se seque. Bueno, gracias por estar conmigo a través del internet y el teléfono y las computadoras. Y me imagino que les ha quedado muy bonito su diorama. Adiós. Aquí tengo mi diorama ya terminado. Ya se ha secado desde el día anterior. Está bien firme. Hay algunas cosas que yo pudiera hacer para darle los toques finales. También tú, dependiendo de los materiales que tengas disponibles. Pudieras usar un marcador y añadir algunos pajaritos, unas aves volando por aquí. Si pudieras usar una pintura y darle un terminado a estos bordes, yo quizás usaría una pintura dorada o algo oscuro como negro para crear el marco. El poema habla sobre delfines y sobre ballenas, así que también pudieras hacer una que otra ballenita por aquí con papel de construcción o quizás hasta dibujarla. Todo depende de lo que quisieras tú hacer o si lo quieres dejar así, pues igual ya has completado el proyecto. Muchas gracias. Adiós.